Realiza tu trámite de emisión o duplicado de carnet universitario 2024. Solicítalo del 15 de abril al 27 de mayo desde el portal del estudiante, entrando a Trámites, Listado de Trámites y Solicitud de Servicio Académico. Puedes encontrar el tutorial ingresando a upc.edu.p en la pestaña Otros Servicios, Tutoriales de Trámite y Emisión de Carnet Universitario. Recuerda que para solicitar uno nuevo o un duplicado debes estar matriculado en el semestre vigente y registrar tu foto con las indicaciones en la web. ¡Que no se te pase la fecha!